Es brutal, verdaderamente, la reforma que se aprobó en Brasil. Quiero decir que en la Argentina, nosotros en los 90 sufrimos la flexibilización laboral y se avanzó, se mantiene un porcentaje de trabajadores hoy que ya trabajan 12 horas con muy pocos derechos, con pocos descansos, muchos están en negro o están en distintas formas de contratación fraudulentas. Ahora bien, a pesar de eso ha quedado un importante sector de la clase trabajadora producto de las importantes luchas que se han dado con importantes conquistas y eso es lo que quieren atacar brutalmente. Entonces, acá no se trata solamente de los sectores sindicalizados, que están en blanco, sino de toda la clase trabajadora tiene que tomar en sus manos la lucha contra esta reforma laboral que es una flexibilización y eso incluye a los desocupados también porque lo que quieren hacer con esto, es decir, si vos avanzar en una mayor desocupación que es lo que viene pasando con los despidos, 11,8 es el índice de desocupación en el conurbano bonaerense, se mantiene en 9 el promedio nacional y entonces, si vos no querés aceptar estas condiciones, te van a aplicar, te van a despedir. Esa es la política que quieren aplicar las patronales y el gobierno. Quiero agregar que hoy estuve en la marcha a 41 años de las Noches de los Lápices donde los secundarios que están tomando las escuelas están luchando contra esta reforma que quiere avanzar con pasantías en las escuelas secundarias y también está vinculado a la reforma laboral. Entonces, creo que la juventud también tiene que tomar en sus manos que es la más perjudicada por la precarización y la desocupación. Hay que tomar en cuenta también que ya se está avanzando, como fue la firma del convenio en Vaca Muerta, ¿no? Con sectores puntuales. Claro, ya se está avanzando y eso creo que lo que dijo el CEO de Mercado Libre es lo que las patronales están queriendo hacer, empezar a hacer ya antes de que esta reforma se discute y, por supuesto, nosotros nos vamos a oponer duramente no solo en el Congreso sino también en las calles. Una pregunta para ambos. Podría ser si la reforma educativa que están queriendo llevar a cabo no es también una forma de flexibilización. Por supuesto, y de hecho quieren poner tutores en el quinto año que sean de las propias empresas, es decir, orientar ya directamente al mercado laboral con pasantías gratuitas. Ahora, parece una tendencia también. Francia tiene un lío bárbaro queriendo flexibilizar el mundo. Pretende ser cada vez más injusto. Yo creo que igual de todas maneras tenemos que ver que mientras en Francia hay fuertes movilizaciones, en Brasil, a pesar de que se hable haya votado esta ley en el Congreso, hay también una resistencia lugar por lugar y creo que en la Argentina el rol de los sindicatos, de la cúpula, de los dirigentes sindicales viene siendo nefasto porque ha permitido al gobierno de Mauricio Macri avanzar con miles de despidos y no pelear por todas las conquistas de todos los sectores trabajadores. Insisto con esto, es fundamental. Por eso nosotros decimos reducción de la jornada laboral, no 12 horas, volver al siglo XIX, y un salario igual a la canasta familiar. Esa es la pelea de todos los trabajadores, de la juventud, de los desocupados. ¡Gracias!